¿Qué tal? ¿Qué tal equipazo? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, qué bueno estar con ustedes En un mes que ya comenzó, en una nueva semana que está empezando Y en un año que ya no es nuevo, que ya está terminando Porque ya estamos en el último trimestre de este 2023 Mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el equipazo, por supuesto ¿Qué tal Blanquita? Blanquita Lulvé, qué gusto saludarte Amigos del equipazo, igual, excelente noche, excelente día Según nos sintonicen, según la hora en la que nos vean Muchas gracias por hacerlo Pues sí, tienes razón, ya prácticamente es la última, tercera parte de este 2023 Es el décimo mes, octubre Dicen que de las lunas la de octubre es más hermosa Es por lo menos la canción Y bueno, pues ya estamos arrancando este décimo mes del año 2023 Sí, estamos iniciando mes, sí estamos iniciando semana Lo que nos estamos acabando ya es el año, en efecto Bueno, yo espero que todos hayamos vivido cada día Estemos viviendo cada día, no de este año Sino cada día de nuestras vidas de la mejor manera posible Soltando, soltando, soltando lo que haya que soltar Y amando, amando, amando lo que haya que amar, que es mucho Es correcto, es correcto Por lo pronto les damos la bienvenida A todos los que se van sumando a este equipazo informativo La profesora Estera Alcántara dice Buenas y lluviosas noches desde Lomas Estrella Equipazo, allá en el oriente de la capital del país Está lloviendo entonces Ha estado lloviendo de hecho en el transcurso de la tarde En diferentes zonas La zona sur, la zona oriente En el estado de México, no se diga también Pues sí, en efecto Está lloviendo Y eso ha refrescado un poquito Eso viene bien porque se sentía mucho calor, ¿no Blanquita? Sí, estaba sentía mucho calor No sé qué tan fuerte llovió La verdad es que acá sí llovió Pero yo supongo que no tan fuerte Porque no me había dado cuenta Hasta que de pronto salí Y dije, oh por Dios, está lloviendo Pero sí sé que llovió en varias zonas Acá del sur de la ciudad Y estuve en Roma también Y también se veía el cielo bastante negro Bastante oscuro Fíjate, venía yo entre 4 y 5 de la tarde Qué susto, además después de que leí lo de Lo de Barraca del Muerto Que ahora lo diremos en los hashtags Yo debo haber llegado aquí a las 5 de la tarde Si es que pasé por ahí como a las 4 y media de la tarde Este, sí, porque me viene todo disurgente Entonces el caso es que cuando venía por ahí Lo que sí observé es el cielo encapotado Vi que se oscureció muy rápido Así es que no sé qué tan fuerte llovió en algunas zonas Acá concretamente en esta zona no tan fuerte Pero bueno, sí, como dices Ya mira las plantitas, ya les hacía falta Muchas plantitas, no sé En los camellones y demás Que también requieren un poquito de lluvia No solamente nosotros nos refrescamos Las plantas también se refrescan Los animalitos silvestres Que de pronto pierden sus fuentes de agua Pues también les sirve para ellos Para refrescarse Este, y pues en términos generales ¿Qué haríamos sin el agua? Imagínate, sin el agua no habría vida Y luego la desperdiciamos Pero bueno, ese es otro asunto Ya ha sido un año muy seco Vale la pena decirlo Lo dijimos desde principios del año ¿Te acuerdas? Sí, que iba a ser un año muy seco Y así fue, lamentablemente Y pues lo que comentábamos también Hace un programa o hace un par de programas Se antoja que esta temporada invernal Pues no vaya a ser tan fría tampoco ¿Verdad? Precisamente Pues no, porque ya sabes que obedecemos A lo que es el calentamiento global ¿No? Que si bien es cierto que La Tierra evoluciona Porque es un ente vivo Y eventualmente sigue subiendo Se lo demuestra La era glaciar, ¿no? Si la temperatura no hubiera subido No estaríamos como estamos O sea, la temperatura en la Tierra Naturalmente va subiendo Lo que ha pasado con el progreso Con la presencia de la plaga Que somos los seres humanos En el planeta Es que hemos acelerado demasiado Ese calentamiento Esa es una Y la otra Que puede llegar un momento En el que ya no estemos en la era de glaciar Sino en otra era También extrema En donde simple y sencillamente Ya no podamos vivir Es correcto Dice la profesora Estela Alcántara Ya empieza a oscurecer Más temprano Cierto También es verdad También, sí Estaríamos hablando Del regreso al horario de invierno ¿Verdad? Si aún siguiéramos con estos cambios Que era, si no me equivoco El último domingo de octubre El último domingo de octubre Efectivamente, sí Ya estamos empezando octubre Como dice la profesora Estela Alcántara Ya empezamos a notar Que va a oscurecer más temprano Nada más Y nos vamos a tener que acostumbrar Porque no va a haber cambio de horario Así es Yo pensé que ibas a decir Nos vamos a tener que acostar Más temprano No, acostumbrar A ver que anochece más temprano No Aunque se pudiera Hombre, cara Ahí ya me está bien emocionando No, no es cierto Sí Bueno ¿Qué les parece si nos vamos a los hashtag En tendencia de hoy? Claro que sí El primero de ellos Pues tenía que ser Ciudad Madero Desde ayer Desde ayer Ciudad Madero Después de la Una, dos de la tarde Cuando se dio una Desgracia terrible Tremenda En una iglesia Es impresionante Que haya sucedido Estaba escuchando Que la iglesia Tenía una Un tiempo de construcción De cincuenta años Si bien ya es algo No es tanto O sea, tenemos una catedral Que no le ha pasado eso Y cuántos años Tiene más de quinientos años ¿No? Sí, claro Entonces, este, algo estaba Y tenemos como esa Pues muchas bóvedas Y muchas construcciones A lo largo y ancho del mundo Que son ancestrales ¿No? Tienen cincuenta años Tienen muchísimo más tiempo Que eso Entonces, queda claro Que la época En la que aquello se hizo Pues no estaba bien apuntalado No estaba bien hecho Muy la verdad Eso es lo malo Sí Eso es lo malo Precisamente Que como siempre Pues terminamos apuntando A corruptelas Del pasado Ahora nos vamos Mucho más atrás Quizás No lo sabemos Tal vez Pero es de verdad Increíble Y lamentable Esta circunstancia Que se haya derrubado El techo Cuando estaban Llevándose a cabo Bautismos Comunitarios Colectivos Efectivamente Y lamentablemente Pues ocurre esta tragedia Que deja Hasta ahora Como saldo Once personas Sin vida Es lamentable El obispo responsable Dijo que era posible Que la instalación De un aire acondicionado Haya afectado La estructura Aquí podríamos Quizás explicarnos Un poquito más Lo que pudo haber ocurrido Porque si pensar En que Pues haya sido Un vicio oculto Desde hace 45 o 50 años Pues suena un poco Imposible de creer ¿No? Raro por lo menos En efecto Es decir Como un problema Bueno Ahí está La línea 12 ¿Cómo resiste 50 años Y luego de pronto Se cae Sin que haya No sea un temblor De por medio Exactamente Ese es el punto ¿No? Entonces Con esta declaración Que dan El hecho De que se revela El obispo Diciendo Que la instalación De un aire acondicionado Pudo haber dañado Pudo haber dañado Pues esto ya suena Un poco más A una explicación lógica En este sentido Y al hablar ya De una explicación lógica Pues también Se podría estar apuntando A que los trabajos No se hicieron Adecuadamente O a que la preparación Exacto O que la preparación De quien estuvo A cargo de la obra No era la suficiente Para no haber notado O a no haberse dado cuenta Que con lo que ellos Iban a hacer Iban a dañar La estructura De la iglesia Entonces Ahora sí Pues más bien Tendrán que venir Las autoridades Los peritos A investigar A indagar Y a darnos Una explicación De que fue Lo que ocurrió Pues en esta En esta iglesia La iglesia De Santa Cruz Ubicada en Ciudad Madero Tamaulipas Que se vino Abajo Tras 50 años De construcción Y que nunca Había Pues Manifestado Ningún aspecto Negativo La iglesia Estaba en buenas condiciones Decía el obispo De Tampico José Armando Cano Quien agregó Se había tenido Alguna rehabilitación Aire acondicionado De jardines El padre Tenía dos o tres años Que acababa de llegar El obispo Indicó que tuvo Una conversación En este sentido Que platicó Incluso Con el gobernador De Tamaulipas Y le hizo saber Que había problemas En las estructuras De algunos edificios Por la instalación De aire acondicionado Ayer platicamos Con el gobernador Sobre todo Por la situación De estos calores Tan intensos Y al poner El aire acondicionado Al interior Él hablaba Que había tenido Problemas En algunos edificios De alguna cuestión Estructural Alguna cuestión En ese sentido Y dice Creo Este año Ha sobrepasado Otros años anteriores Y creo que por ahí Pudiera tener Fue lo que dijo Fue lo que dijo El obispo De Ciudad Madero Pues ahí está Lamentable Lo ocurrido Blanquita Pues hay que preguntarle Yo me parece A un especialista Bueno serán los peritos Quienes lo determinen Pero es increíble Que la instalación De un aire acondicionado Pudiera hacer eso Porque hay maneras De hacer este tipo De cosas O sea Los aires acondicionados Normalmente No se ponen Cuando se pone La construcción Eventualmente Se dejan los huecos Se dejan Como el espacio Para las instalaciones Lo mismo que haces Con una instalación Eléctrica Pero si no los existen O sea Mi intuición me dice No se hacen La instalación Se pone Como pones Como para no perforar La pared Pones canaletas Cuando vas a hacer Una cuestión Este Eléctrica muy grande Pues O no muy grande Pues pones una canaleta El aire acondicionado Perforar un techo Pues es una cosa Mucho más grande Que unos Que un par de cables De De A los ductos Ocupan bastante Más espacio Y golpear Todo eso requiere Golpes Golpes muy fuertes Que pueden dañar O sea Es que eso Cualquiera lo sabe Un golpe Los golpes muy fuertes Y constantes Para Para poner algo Dañan cualquier estructura Y pueden generar Daños mínimos O daños mayores Este Tiene que haber Formas de hacerlo Tú lo decías Me parece Que la Probablemente Quien instaló Ese aire acondicionado No estaba Lo suficientemente Preparado Y no hizo Las cosas De manera Adecuada Porque no me Suena lógico Que hayan Hecho una Instalación Por dentro Del techo Tendría que Haberse hecho Por fuera Ni modo Si va a haber Feo Bueno Pues ya existen Falsos plafones Y con eso Cubres ¿No? Sí Efectivamente No lo sé Creo que Un arquitecto Nos podría dar Más idea De cómo son Estas cosas Pero tampoco Podemos dar Por hecho Que fue esto Lo que sucedió Todavía no sabemos Hay bien poquita Información Lo que sí es un hecho Es que a raíz De este asunto Ahora sí Tampico Ha informado Se publica En hoy Tamaulipas Que van a redoblar En Tampico Las revisiones En grandes inmuebles Y en viejos inmuebles Para tratar de evitar Tragedias Como la de la iglesia De la Santa Cruz En Ciudad Madero Tamaulipas Eso fue lo que Declaró El alcalde De Tampico Jesús Nader Nasralla Bueno pues sí Ahora van a redoblar Las revisiones En los inmuebles Para evitar Una nueva tragedia De este De este tipo Y sí Ya se verá A qué resultados Llegan los peritajes Por lo pronto Pues lamentable tragedia Y ese es nuestro Primer 11 personas muertas Ya lo decías tú Hay muchas más heridas El número de personas fallecidas Podría incluso incrementarse Porque hay dos personas Que están todavía muy graves Vi la fotografía Del párroco De la iglesia Sabemos que los párrocos Están pues en la jerarquía Más baja de la iglesia El párroco de la iglesia Va el obispo a verlo Se abraza con él Y el párroco está llorando Está Pues confundido De ver cómo Él está oficiando la misa Y cómo cae encima Alguna razón O sea hubo gente Naturalmente que se salvó En realidad Había mucha más gente Al interior Este Fueron muchos más Dosedidos Que las personas fallecidas Este Pero hubieran podido morir Todos Todos Por la forma Y la La rapidez con la que cayó Este techo Efectivamente Pues el presidente Mandó su pésame A los familiares De las personas Que perdieron la vida En el derrumbe De Ciudad Madero Y pues básicamente Los mencionó En la mañanera De este día Lunes 2 de octubre Pues sí Pues muy lamentable Tragedia Y por supuesto Qué pesar Qué pesar Que eso haya Pues haya sucedido En Ciudad Madero Como hubiera sucedido En cualquier otro lugar De verdad Muy muy lamentable Bueno Vamos al siguiente Hashtag La ciudad de México Barranca del Muerto Pues un hombre Acribillado En una zona Muy transitada Y a plena luz Del día Desde una motocicleta Esta de no creerse Carlos En una zona Que además Insiste Es muy transitada Es un crucero Bueno Los semáforos Son lentos En esa zona Porque justamente Es un crucero Con varios Valga la redundancia Varios cruces Varios pasos Y Barranca del Muerto Insurgentes Los semáforos Pues tardan Tardan un buen rato En avanzar Y precisamente ahí Pues el asesinato De un hombre Acorda su camioneta A eso de la una De la tarde De este lunes En dos de las Principales avenidas Que existen Al sur de la capital Del país Efectivamente Un hombre De alrededor De 45 años Fue ejecutado Una agresión directa Es lo que se presume Cuando él circulaba En su camioneta En la En el cruce exacto La esquina de Barranca Del Muerto Y avenida De los insurgentes Sur En la colonia Guadalupe In Evidentemente No hay detenidos Según el primer reporte De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Pues al parecer Fue una agresión Fue una agresión directa De inmediato Se informó Que la persona Había perdido La vida Y esto se da En el contexto Resaltaban En el diario Proceso En el semanario Proceso En su publicación Online Subrayaban Que esto se da En el contexto De lo que celebraba Hace poco El jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama Sobre la baja De más de 50% En la incidencia Delictiva En la capital Del país Y en particular En el delito De homicidio En donde se habla De que hay un promedio De 2.1 casos De este tipo En la Ciudad de México Una cifra Baja Pero pues Este hecho Lamentable Pues de alguna O de otra manera Hace que nuevamente La gente Sienta temor En las calles De la ciudad ¿No? Si fíjate Que estaba viendo Porque hasta La información Que teníamos Hasta hace poco No se ve identificado A la persona Ajá Pero ya ha ido Hay un par de medios Noti Express Ajá Que Y Espérame El otro es Ay Ay Vi el otro Infoagenda Noticias Que no los conozco Ninguno de los dos Este es la cosa Sí Este Pero este Infoagenda Noticias Dice las noticias Más relevantes De Morelos México Y el mundo No tienen muchos Seguidores Pero dicen Estos dos medios Dan un nombre Es Alfredo Amezcua De profesión Abogado Originario De Jiu Tepec Morelos Quien fue asesinado A tiros esta tarde Allí en Barranca del Muerto E insurgentes Ambos medios Esto dice Sí Salvo Digo Tomándolo Con las reservas De lo que puede Significar Evidentemente Nada más Lo consignamos En realidad Lo que tenemos Que hacer O lo que hacemos Aquí en el equipazo Informativo Pues es esperar A que vayan avanzando Las investigaciones Porque hasta este momento De manera oficial Pues no se ha dado A conocer la identidad De la víctima Y tampoco se sabe Nada de los presuntos Ejecutores Lo único en realidad Cierto y oficial Declarado por un elemento Es que Pues todo parece indicar Que se trató De una ejecución Directa Y eso Pues es lo que llama Mucho la atención Porque cuando ocurren Este tipo de cosas Blanquita Uno se pregunta ¿Por qué pasan? Es decir En una ciudad En la que sabemos Que hay un montón De cámaras En la que se supone Que hay un montón De policías En la que Quiero creer Que más tarde Que temprano Vamos a contar Con mayores datos Del asunto Pues Se me hace Demasiado Arriesgado ¿No? Aventarse Así Directamente A ir por una ejecución De alguien Bueno Ha ocurrido En otras ocasiones Esa es la realidad Sí Incluso recordemos Que aquí mismo Atentaron contra el jefe De la policía Sí Por ejemplo Yo acabo de recordar Que mataron Que mataron también A dos A un matrimonio Dueños de un restaurante Muy famoso Allá en el norte De la ciudad En Tepito En Tepito Los mataron también A bordo de su camioneta A los dos Este Sí Aquí lo informamos Fue este año Debe haber sido Por ahí del mes De marzo Abril No sé si antes Pero por ahí No Tenían Un 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 Las chelas De no sé Qué se llamaba El lugar De pronto Me vino A la cabeza Y fue Lo de las Ah Eran las licuachelas De Tepito Eso Eso Eran las licuachelas De Tepito Los dueños De las licuachelas De Tepito Exactamente Los mataron También Aquí en la ciudad De México Sí Fue Fue un ataque Directo Después ya no se supo Nada Lo que estoy observando Es que los medios Que dan el nombre Y que dan algunos datos Más son medios Del estado de Morelos Precisamente Ajá Entonces Pues es Empieza a ser creíble Que se trate De una persona Oriunda del estado De Morelos Ahí nos quedan Algunos otros datos Más Pero Quedémonos con esos Presúntame Estos medios Dicen que se trata De un hombre De profesión Abogado Oriundo De Morelos Se ha pedido A Nesco Correcto Así es Bueno Pues ahí está Es lo que hay Sí No hay mucho más Que decir Dice Carmen Cada vez hay más Casos de ejecuciones Directas en la ciudad De México Y no resuelven Los casos No Se nos olvida ¿No? Es cierto De pronto ya pasan a las páginas interiores De pronto pasan tantas cosas Que Que ya no No se le da seguimiento a la nota Porque vienen otras notas a desplazarlas Literalmente Empiezan a desplazar Es cierto Es cierto Sí Es cierto Eso ha pasado desde hace mucho tiempo Y pero sucede más ahora Porque tenemos muchas más fuentes de información Gracias a las redes sociales ¿No? Correcto Dígalo como quieran Gracias o a consecuencia de las redes sociales Vamos al siguiente Un CBA Hablando Hablando de las redes sociales Rápido Llegó la nota De Andrés Römer Detenido en Israel ¿Verdad? Llegó muy rápido Fue rapidísimo Muy pronto llegó Genaro Villamil Fue uno de los primeros Que publicó el asunto Porque se trató De un comunicado Si no me equivoco Comunicado De la Embajada de Israel En México Ese PR Había publicado Y Genaro Villamil Tempranito Lo dio a conocer También lo compartió En sus redes sociales Porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Fue el encargado Fue el encargado De anunciar el asunto En la mañanera Entonces sabemos que Una vez que ocurren las cosas En la mañanera Ya los demás funcionarios Tienen entonces Manga ancha Manga ancha para difundir Para replicar Para hablar del asunto Pero no hasta que hable El presidente Ya una vez que ocurrió Pues ahí estuvo el asunto Y pues llama la atención Y llama la atención Blanquita Porque recordemos Que México No tiene un tratado De extradición Con Israel Entonces En ese sentido Este comunicado De prensa Que dice En el año 2002 Israel recibió La solicitud de México De extraditar Al señor Andrés Roemer Sospechoso De haber cometido Delitos de violación Y violación En circunstancias agravadas Según la legislación mexicana La solicitud de extradición Fue examinada en Israel Y después de deliberaciones Entre las autoridades De Israel y México El señor Roemer Fue arrestado ayer Por la policía israelí Al mismo tiempo La Fiscalía del Estado de Israel Presentó una petición Ante el Tribunal Regional De Justicia de Jerusalén Para su extradición A México Israel y México Son aliados Comparten valores comunes Y mantienen buenas relaciones En muchos campos Incluida La cooperación En el ámbito legal Aunque no existe Un acuerdo de extradición Entre Israel y México Y dado que Israel Es un país Que respete El Estado de Derecho Y no un refugio Para criminales Israel trató La solicitud Con toda seriedad Y continuará Haciéndolo en el futuro Israel concede La máxima importancia En llevar criminales A la justicia Y promueve La cooperación internacional En la lucha Contra la delincuencia Israel continuará La relación profesional Con las partes Relevantes en México De conformidad Con la ley de Israel Y los principios De derecho internacional Ese es todo El documento Y yo digo Pues si le dan El mismo tratamiento A Tomás Herón De Lucio Pues probablemente Pronto lo veamos Por acá Entonces también Si es que pronto Vemos a Andrés Roemer Bueno Yo aquí tengo Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque O sea Andrés Roemer Sí creo que lo van a Porque seguramente Israel Que son muy puntuales Muy bien hechecitos Muy estudiositos Muy metódicos Estudiaron el caso Y dijeron Esto es un asunto De violación de mujeres Son tantas acusaciones Bla 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 Pues vamos a ver Que si lo detenemos Y ellos estudiaron Muy detenidamente El caso Aparte de las peticiones De la justicia mexicana Son como 10 denuncias Las que hay O más En contra de Andrés Roemer Es eso Pero en el caso De Tomás Herón Que también el presidente Por cierto decía Que pues que ojalá Que también pronto Se viera lo mismo ¿No? Sí puede ser Que esto siente Un precedente Pero La diferencia Con Tomás Herón Es que los alegatos De la defensa De Tomás Herón En todo caso Es que él es perseguido Político Y tienen que convencer De que no es así A las autoridades israelíes Para que hagan Un tratamiento igual Y ahí es donde Yo veo la parte difícil Que ¿Cómo van a convencer A las autoridades israelíes De que no es un perseguido Político De que efectivamente Aún con los testimonios De que se le vio En pantallas Y todo Torturando a una persona Y Las palabrotas Que le dijo Y todo Este El argumento Pues lo tienen que tumbar Primero Y demostrar La culpabilidad De los delitos Por los que se le acusa Porque al final Además La acusación Es por la Si no me equivoco Es por el Estado Mexicano Ni siquiera No sé si sean Si los padres O Los Familiares De los torturados Hayan hecho alguna denuncia Que es el Estado Mexicano Entonces Cabe El argumento De la persecución Política Como cabría En cualquier Estado Si Es muy probable Es muy probable Y válida Tu argumentación La reflexión Si En el análisis Me queda claro Que si Esa podría ser La vara Con la que mira Israel Si es probable Aún así Fíjate que Hay quienes consideran Que hasta para que Venga todavía Andrés Roemer Pues No va a ser tan pronto Y es que por eso Lo decía Todavía yo lo decía Con mayor sarcasmo Incluso Decía Si va a tardar Andrés Roemer Pues imagínense Todavía si pudiera Llegar en realidad Tomás Cerón La verdad es que Pues eso todavía Se ve más Mucho más Difícil Entonces Pero en el caso De Andrés Roemer La posibilidad Se incrementa Sí Evidentemente Y en este sentido Vale la pena mencionar Que pues La abogada Y una de las denunciantes De Andrés Roemer Pues dieron una conferencia De prensa Al enterarse Por lo dicho Por el presidente En la mañanera Pues la abogada Y por lo menos Una de las denunciantes De Andrés Roemer Le pidieron A la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Le piden A la Secretaría De Relaciones Exteriores Le piden A la Fiscalía General De la República Pues a ver Si como Detalle ¿Verdad? Como cosa suya No porque esté En la ley No porque tengan Que cumplir Con la ley E informarle Primero a las víctimas Sobre los avances Que llevan a cabo En las investigaciones Que tienen En sus manos Digo No por eso ¿Verdad? A lo mejor Por mera amabilidad Quizás Hubieran querido Informarle A las víctimas Primero Y es en ese sentido Que la abogada Y una de las denunciantes De Andrés Roemer Les piden A la Fiscalía Capitalina A la General De la República Y a la Cancillería Pues que por favor Les hagan partícipes De los avances Del caso Y que traten Con mayor cuidado La información Del mismo Pues es lo mínimo ¿No? Sí Pues sí Pero nunca lo hace ¿No? ¿Cuántas veces Hemos escuchado? O sea Nadie lo hace ¿Cuántas veces Hemos escuchado Que las víctimas Por lo menos En este país Pero ahora Fue cosa también allá Este dicen Que se enteraron Por los medios De tal o cual cosa De los avances De la investigación O así En fin Parece ser Que una manera De hacer De hacer ese tipo De cosas En fin Así Pues es que Es que me queda claro O por lo menos Parecería evidente Que le hacen así Las cosas Porque lo único Que les importa En efecto Es pues La cuestión política Simple y sencillamente Por algo sale Esta información También en estos momentos Y por algo La saca así El presidente Andrés Manuel López Obrador Porque sabe Que puede traerle Un beneficio político Si no No lo hubiera hecho En la mañanera ¿Cuántas cosas No ha dicho De cuántas cosas No se entera uno Porque el presidente No quiere que uno Se entere ¿No? Pero esto Si quería que se enterara uno Pues por algo Porque hacen un cálculo político Y consideran Que puede beneficiarles Sí, claro Bueno, pues así Así están las cosas Ya veremos Qué sucede Con Andrés Roemer Si llega O sea Si ya es Es que todavía se espera La autorización De Jerusalén Exacto La autorización De Jerusalén No va a ser tan fácil Efectivamente A menos que No, no, no No lo sé Vamos a ver Tampoco sé Fíjate que ese es otro Dato que sería Interesante Sería bueno saberlo ¿Cómo castiga Qué tan riguroso Es el Estado israelita Respecto a A casos de acoso Y violación? No, no tengo Ni idea tampoco Pero mira De entrada Otro aspecto Que también se debe Considerar Es que Se tiene que hacer La petición De extradición Recordemos que En eso Ya este Bueno, no sé Si este gobierno Pero por lo menos Anteriores Le han hecho Unas solicitudes De extradición Garrafales Como en el caso De Javier Duarte De Ochoa ¿Te acuerdas? Se tiene que especificar En la orden de extradición En la solicitud De extradición Por qué delito Lo vas a traer Por qué delitos Los vas a juzgar Y todo aquello Que quede fuera Pues prácticamente Ya quedó impune Entonces Hay que ver Cómo arman Esa solicitud De petición De extradición Va a estar interesante El asunto Todavía le cuelga Sí, todavía le cuelga Dice Miguel Ángel Montezo Materones Uy, es más factible El uy es mío Es más factible Que baje de peso A que lleguen Cerón y Roemer Sí, tal vez Bueno, hasta aquí Los hashtags Tendenciales Hasta aquí Llegamos a nuestra sección Calificada Como efemérides Del día de hoy Aunque ustedes saben Que allí incluimos Muchas otras cosas más Días Días Años Y semanas Internacionales Celebraciones O conmemoraciones Y algunas otras cosas Que nos ayudan A aprender Muchas cosas Por ejemplo El primer lunes De octubre Es el día mundial Del hábitat Esa es la primera Con la que abrimos En esta ocasión Desde el año 1985 La organización De las naciones unidas Decidió proclamar El primer lunes De octubre Como día mundial Del hábitat Con el objetivo De garantizar Que el desarrollo De las ciudades Se hiciera De forma sostenible Y realmente Garantizar a todos Los ciudadanos Su derecho De contar Con una vivienda Digna ¿Cómo ven? ¿Cómo les fue? Desde 1985 A la fecha ¿Cómo vamos En la empresa? Por lo menos Seguimos celebrando El primer lunes De octubre El día mundial Del hábitat Pues sí ¿Pues sí? Bueno ¿Y dónde habitamos? Pues habitamos En casas ¿Y quiénes hacen Las casas? ¿Quiénes las diseñan? Pues los arquitectos El primer lunes De octubre Que en este caso Es hoy Se celebra El día mundial De la arquitectura Pues sí Este y el del hábitat Comparten el mismo día Por decisión De la Unión Internacional De Arquitectos Que en 1996 Decidió vincular Al gremio de arquitectos Con el desarrollo Urbano sostenible Propuesto por la comisión De hábitat De la ONU En el año Que tú decías En 1936 85 Así que Día mundial De la hábitat Y también Día mundial De la arquitectura Hermanados Es correcto Siguiente efeméride Esta sí es muy Muy importante Es el día Internacional De la no violencia Todos los dos De octubre Se celebra El día internacional De la no violencia Así fue decretado Por la ONU Y se escogió La fecha En honor a uno De los principales Líderes Que ha existido De movimientos No violentos Nos referimos A Mahatma Gandhi Líder de la independencia De la India Quien definió La no violencia Como la mayor fuerza No recordemos No olvidemos Mejor dicho También Esa violencia Diría yo Que ejercen Los gobiernos En contra De sus ciudadanos Porque esa También es violencia Y está todavía peor Día internacional De la no violencia Dos de octubre Y bueno También es el día Internacional De los inquilinos Esto es Para divulgar Y promover Los derechos De los inquilinos Mediante viviendas Dignas Con un alquiler Justo Y accesible El objetivo Sensibilizar A la opinión Pública Respecto a situaciones De abuso Degradación Y elevados costos De renta Que afrontan Las personas Que no poseen Una vivienda Propia Se creó En 1986 A petición De la organización Francesa De inquilinos Y se acordó Y designar Este día Coincidiendo Con la creación Del día mundial Del hábitat Y de la arquitectura Pues vámonos También a lo que Se conmemora El primer lunes De octubre El día internacional De la biblioteca Escolar Desde 1999 Se buscaba Resaltar La importancia De las bibliotecas En la educación De niños Y jóvenes Diversos estudios Sobre rendimiento escolar Y desarrollo educativo Demostraron Que el progreso Y el éxito Académico Están directamente Relacionados Con la existencia De bibliotecas Con una sólida Colección De recursos Así como lo oyen Por eso Tan importante Las bibliotecas Escolares Tanto Que tienen su efeméride El primer lunes De octubre Es el día internacional De la biblioteca Escolar Y el 2 de octubre Es el día mundial De los animales De granja Es para poner De manifiesto Y hacer conciencia En el mundo Acerca del sufrimiento Y la muerte De los animales Que viven en granjas Y en mataderos Incluso los que viven Para producir huevos O leche Mal viven En granjas Industriales Donde lo único Que importa Es la cantidad De producto Que se puede obtener De ellos Sin tener en cuenta Una vida Más o menos digna Estos animales Son explotados Hasta la muerte En muchas ocasiones Y la fecha Se seleccionó Por coincidir Con el aniversario Del nacimiento De Mahatma Gandhi Por su condición De vegetariano Pues fíjense Que Muy relacionado El asunto Vamos a hablar Yo creo que Esto Todo esto Que acabamos De informar Forma parte De la semana Vegetariana Que se celebra Del 1 Al 7 de octubre Efectivamente Toda la primera Semana Del mes de octubre Es la semana Vegetariana Se trata De una festividad Impulsada Por organizaciones En pro De los derechos De los animales Pero también Del vegetarianismo Evidentemente Durante estos Siete días La motivación Es para que La gente Lleve una dieta Libre de carne Depure su cuerpo Pero sobre todo Que conozca Un poco más Del estilo de vida De aquellos Que gozan El vegetarianismo Pues ahí lo tienen Del 1 Al 7 de octubre Es la semana Vegetariana Y también Hablando de semanas Es la La semana Internacional De la crianza En brazos Es cada Primera semana De octubre Se celebra Desde 2008 Busca educar A las personas Sobre todo A los padres Primerizos Respecto a las Muchas ventajas Que tiene El criar Al bebé Cercano A ellos Es muy común Escuchar A las Abuelas Y a los amigos La frase De si coges Mucho al bebé En brazos O mal crías Pero en realidad Los estudios Han demostrado Que los niños Son porque Son cargados En brazos Presentan Mucha más Seguridad O en estos Las cangureras De atrás O adelante Son más tranquilos Y sobre todo Desarrollan Un apego Saludable Con sus padres Porque el Porteo ergonómico No es Exclusivo De mamá Aunque beneficia En gran medida La lactancia Materna O sea Tanto lo cargan Así las mamás Como los papás Fue inspirado En un grupo De mamás Y realizaban Coreografías Con los bebés Acuestas Algo que cada pareja Disfruta Muchísimo Bueno Además esto Es la forma Más antigua De llevar al bebé A todas partes Para las cargureras Y sus consultores Y vendedores Si es correcto Vámonos Con la última efeméride Este efeméride De alguna O de otra manera Sale completamente De lo que hemos Estado hablando Y corresponde Al 3 de octubre Ya a nuestro Martes 3 Como en vivo Es el día Internacional Del mosquetero Si los mosqueteros Que es un mosquetero Bueno pues un mosquetero Era un integrante Del cuerpo De soldados franceses Estos mosqueteros Fueron fundados En 1622 Por Luis XIII Se celebra pues Cada 3 de octubre El día internacional Del mosquetero Evidentemente Pues la denominación De mosquetero Se popularizó Gracias al novelista Alejandro Duma Quien en su novela Los tres mosqueteros Pues hizo las delicias De quienes la hemos Uno para todos Y todos para uno 3 de octubre Día internacional Del mosquetero Qué interesantes Estuvieron las efemenides Hoy Estuvieron Muy buenas Muy buenas Además Muy correlacionadas Bueno Pues noticias Noticias Dicen los chapitos Que ellos No tienen nada Que ver Con la producción Y el trasiego De fentanil ¿Cómo lo dieron A conocer? Pues por los medios Que se comunican Con frecuencia Los grupos criminales A través de mantas El grupo Había enviado Por cierto Una carta El pasado mes De mayo Donde también Se deslindaban De la producción Trasiego Y venta Del narcótico Mediante La cual además Prohibieron su venta Esto después De que en Estados Unidos Se publicaron cargos Contra los hermanos Guzmán ¿Se hace su manera De ayudar A Ovidio ¿No? Vaya usted a saber Pero pues No sé Dudas Según quien Dice las cosas ¿No? Pues es que Qué credibilidad Lo que hemos dicho Aquí en tantas ocasiones Qué credibilidad Tendríamos que darle O podríamos darle Como medios De comunicación Que se precien De ser Respetuosos Honestos ¿No? Creíbles Qué credibilidad Le puede dar A uno A lo que diga Un presunto Delincuente Al final de cuentas Y más Cuando sabemos Que ahorita Están Que Pues no los calienta Ni el sol Porque evidentemente Durante el fin de semana De hecho Estuvieron sobrevolando Helicópteros Drones Hasta aviones Los reporteros Que son especializados En materia de seguridad Hablaban De que se estaba Llevando a cabo Un operativo Precisamente En la zona De Badiraguato En toda la zona Que dominan Justo los chapitos Recordemos Que acaban De extraditar Hace no mucho A Ovidio Guzmán En efecto Y recordemos También Que el discurso De manera particular El discurso Republicano O el discurso En general A favor De la seguridad En Estados Unidos Siempre pasa Por echarle La culpa A los chapitos De la producción Y del tráfico De fentanilo Que está matando A sus ciudadanos Allá en Estados Unidos No se nos olvide eso Al final de cuentas Pues es lógico Que los chapitos Pues sientan Que les están pisando Los talones Evidentemente Tanto así Que son capaces De sacar Este tipo de mantas De ahí La credibilidad Que le pueda uno Dar a los mensajes Que lanzan Pues hay una Gran distancia Pero pues Si tenemos Que informarlo Porque parte Del análisis Es ese ¿No? El darnos cuenta Cómo Pues desde Estados Unidos Pareciera ser Les están poniendo O los están poniendo En la mira Y los están haciendo Correr Exactamente Bueno Dice Curios Cuando hablábamos Hablaste De los mosqueteros Dice Pensé en esas telas Que ponen Para que no pasen Los mosquitos Esos son mosquiteros Exactamente Pero se parece Este es otro Este es otro asunto No tiene que ver Estrictamente Con todos los conflictos Que ha habido En Chiapas Pero lo cierto Es que también Ha habido Desplazados Y entonces Ahora Los grupos Criminales Se van a buscar En el mismo Estado A los A los Pobladores Desplazados Bueno En este caso De Altamirano Los pobladores Dicen que estos Ataques Se deben A que el pasado 8 de agosto Hombres civiles Armados Presuntos Integrantes Del grupo De autodefensa 14 de agosto Abrieron fuego Contra un grupo De personas Que estaban Realizando Una manifestación En los barrios Guadalupe Casitas Provocando La muerte De una persona Y según Los primeros reportes Entre las viviendas Incendiadas Está la del Síndico Concejal Gabriel Montoyo Ceguera Así como Otras personas Afines Al consejo Municipal Bueno Así están Las cosas En Altamirano Chiapas ¿Cuántos meses Hace que dijimos Ojo con Chiapas Chiapas Es un polvorín Y miren Todo lo que está sucediendo En Chiapas Sí Están ocurriendo Muchas cosas Efectivamente Y no nada más allí Por desgracia En lo que tiene que ver Con el caso De los jóvenes Desaparecidos En Lago de Moreno Lagos de Moreno Jalisco Hay un detenido Implicado En esta desaparición Rogelio M Quien dicen Ya está en el reclusorio A disposición De un juez Fueron las autoridades Jalicienses Las que detuvieron Al sujeto Identificado Como Rogelio M Presunto Implicado En la desaparición De cinco jóvenes En Lagos De Moreno Jalisco De igual manera Rogelio M Está en el reclusorio Donde quedó A disposición De un juez De control Que lo requería Para que se Determinara Su situación Jurídica La captura Fue informada Durante este lunes Dos de octubre El sujeto Es identificado Como probable Partícipe En la desaparición De cinco jóvenes En el municipio De Lagos De Moreno Según la Fiscalía Especial En personas Desaparecidas La Fiscalía De Jalisco Hasta ahorita Es lo único Que hay Y también Tres individuos Raúl Adriana Y Miguel Ángel De Son los señalados Como probables Partícipes En el secuestro De Yolanda Sánchez La alcaldesa De Cotija Michoacán Ya fueron vinculados A proceso Este lunes Por la tarde En Puente Grande Jalisco Solamente Son los avances Que hay Pues en ambos casos Algo bien extraño Ocurrió Con un regidor Morenista Allá en Salvatierra Guanajuato Su nombre Jorge Luis Zamora Cabrera Se cayó Desde un balcón El pasado viernes 29 de septiembre Todavía se investiga Qué fue lo que ocurrió Hay una grabación Que dura Tres minutos Y medio Desde el comienzo Muestra cómo Zamora Cabrera Llega a bordo De una camioneta Blanca rotulada De la Unidad Municipal De Protección Civil De Salvatierra El funcionario Que luce un poco Desaliñado Salta de la parte Trasera del vehículo Se acerca A la entrada Del Palacio Municipal Se observa Que camina Tambaleando Ahora se sabe Que estaba herido Por arma blanca En el abdomen El caso es que Llega hasta La parte alta Y después Se le ve caer Aquí lo que se está Investigando Pues son muchas cosas De entrada Si se arrojó Lo arrojaron Y qué Tienen que ver Esas heridas En el abdomen En el abdomen Eso de entrada Está muy extraño El asunto Pero no hay Mayor información Esto ocurrió Desde el viernes Por la tarde Hasta el sábado Por la mañana Empezaron a difundirse Las primeras noticias Al respecto Y a este Lunes Martes No tenemos Más datos Del hombre Este Pues no No hay mucha Más información Y sí Efectivamente Está muy extraño El caso Porque llega Con una herida Entra Porque no se le atendió De inmediato En cuanto entró Al palacio municipal Allí en Salvatierra Antes de dejarlo subir ¿No? Porque Entra en una sala En la sala de cabildos Donde está con todo Completamente vacío Y desde allá Cae Él está vivo Pero Pero Aparte de la herida En el abdomen Tiene traumatismo Claneoencefálico Y habrá que ver Habrá que ver Si da libre Es un hombre joven Pero Pues un Traumatismo Por la caidota Que tuvo tan tremenda ¿No? Y además Se observa Como ya Estando en el suelo Pues lo ven Y pues como que Bueno Yo supongo que fue prudente También Él está Un poco en posición fetal En medio de La sangre Que brota de su abdomen Y de su cabeza Y lo que hacen las personas Pues es llamar Una ambulancia O alguien ¿No? Para que vengan a ayudarlo Y se lo lleven al Se lo lleven al hospital En lugar de moverlo Eso al final de cuentas Estuvo bien Aunque parece un poco extraño Que nada más Lo vean ¿No? Sí Se ve muy extraño Insisto Todo extraño En torno a este caso Más extraño aún Que no haya información Sí Y bueno Respecto al asesinato También de Siria Fernanda Una joven Promesa Futbolista Ella muy Pues muy querida Muy aplicada Buena Deportista Siria Fernanda Villalobos Fue Pues Asesinada A bordo De una De una Camioneta Y Ya El presunto Asesino Fue identificado Como Héctor Manuel R MR Alias El MENI Que estaría vinculado A una Célula Delictiva Del cártel De Sinaloa Todo parece Indicar Que fue una Confusión Que confundió Esa chica Con alguna Otra persona Lo cierto Es que ya Lo detuvieron Y que lo vinculan Con otro Asesinato Ocurrido En el 2020 Entonces Pues Se ve Difícil Que salga Y Pues habrá Que ver Si efectivamente El cometió Este asesinato A quien Detrás De quien Iba O que fue Lo que sucedió Ahí Y lamentable Aquí Lamentable Que estemos Hablando Como se habló Tantas veces En el sexenio De Felipe Calderón De daños Colaterales ¿No? Porque se invocaron Es muy Muy lamentable Dos Dos que involucran A migrantes Muy rápida Una volcadura Este Domingo Primero de octubre La volcadura De un camión De redilas En el tramo De la carretera Costera Pijijía Pantonalá Y que lamentablemente Dejó como saldo Diez migrantes Muertos Y quince heridos Más Pues iban En las redilas Imagínense Y por otro lado Noventa y ocho Migrantes De origen Centroamericano Fueron Pues les dicen Rescatados ¿Verdad? Es el eufemismo Para detenidos Este domingo Uno de octubre Los rescataron De los tratantes De personas Iban trasladados Hacinados En el compartimento De un tráiler En condiciones peligrosas De deshidratación En este caso Es probable Que si les hayan salvado La vida Porque de haber Permanecido más tiempo Allí en ese tráiler Hacinados Y sedientos Quién sabe Que hubiera pasado Casi un centenar De migrantes Repito En un operativo Que se implementó En el municipio De Matehuala Al norte De San Luis Potosí Son las dos De migrantes Y luego Pues se acuerdan Que la semana pasada Les dijimos Que la facultad De química La cerraron Por una plaga De chinches En la UNAM Bueno pues ahora Resulta que En la facultad De medicina Veterinaria Van a fumigar Por una supuesta Plaga De chinches Suspendieron Las clases Hasta hoy Pero Hasta este lunes Dos de octubre Pero el lunes Dos de octubre En términos generales En las escuelas De la UNAM No hubo clases Todos los estudiantes Se fueron a participar En las manifestaciones Propias Pues del 2 de octubre Que llega a los 45 años De haber sucedido 55 Perdón 55 años De haber Este Si son 55 Si De haber llegado De haber sucedido Aquella tremenda Tragedia tan espantosa Todo ocurrió En digamos Relativa calma Solo hubo Destrozos En una cafetería Aquí en la ciudad De México Tras esta Manifestación Que como siempre Pues se lleva El mensaje De la justicia Es una tradición La manifestación Del 2 de octubre De la plaza De las tres culturas Al zócalo De la ciudad De México Es correcto Bueno pues rápidamente Mencionar El presidente Andrés Manuel López Obrador Una vez más Sal en defensa De Omar García Harfuch Si es culpable De algo Que presenten Sus denuncias Dice en pocas palabras El presidente López Obrador Por otro lado El asunto De la corte Relacionada Con el INAI Pues está interesante Porque la corte Ordena Que se nombre Ya a los comisionados Que faltan Le ordenan A quien Pues al senado De la república Que es el que no Le hace caso Entonces Está exactamente Lo mismo Nada más Podríamos decir Otra vez Le dicen al senado Que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y el senado De hecho ya respondió Les pide Que no se metan Que ellos harán Las cosas A sus tiempos Con sus modos Como lo manda Según la ley Que es la que ellos Obedecen Dicen los senadores Bueno Informó Marcelo Ebrard Que la Comisión Nacional De Honor y Justicia De Morena Por fin Admitió El recurso De queja Que presentó Derivado Del procedimiento Que inició En el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Este Les hace una corrección Porque escribieron Ebrard En lugar de Ebrard Solamente dicen Nada más Que es Ebrard Este Hay quienes dicen Que esto abre la puerta Para que el proceso Donde salió Claudia Sheinbaum Sea anulado Yo francamente No lo creo No va a suceder Absolutamente nada Porque sería Como Como que Morena Admitiera Que hizo malas cosas Y eso no lo van a admitir O sea Están Están Como dice Ustedes Están jugándole El dedo en la boca Con Atole Sí Le están dando A Atole Con el dedo Este Lo cual es increíble Para un político Con la experiencia De Marcelo Ebrard Pero bueno Está empecinado En seguir en Morena Y en seguir Que conviene Pues sí 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 Se está vendiendo Caro su amor Bueno Y a Xochitl Galvez No le fue nada bien En Tabasco La tierra del presidente López Obrador Literalmente de una comunidad La corrieron Fuera 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 Morena Morena Que se arrancó Sus camionetas De super lujo Que le acompañaban Le decían Regresen Lo que se robaron No sé qué Vienen como ovejas Este Y luego Ya se dan a conocer Cosas así Con piel de ovejas Bueno Exacto Y bueno Pues va a la tierra El presidente Y ahí se nota Como ha tenido Esta penetración Tan profunda Por supuesto El discurso Diario Porque es diario Del presidente A través de las mañaneras Así es que Pues tiene que estar preparada Xochitl Galvez Y tener una piel muy gruesa Porque esto seguramente No le va a pasar Solamente a Vasco Lo va a pasar en varios Otros lugares del país Pero también demuestra Lo mal organizado Que está Lo que sea que está haciendo Que se supone Que no deben estar en campaña Este No sé si se bajó De manera espontánea Fue un error también ¿Para qué se expone? Pues Claro No va Por ahí hay quienes dicen Blanquita Que la están dejando sola Y eso No lo dudo Y eso Preocupa O No lo sé Pero pues Se supone que por eso Va por los partidos políticos Se supone que por eso Incluso Está siendo tibia En sus declaraciones Para quedar bien Con todos los partidos Que según La están impulsando Y no se nota Que le estén apoyando Pero si para nada Eso es un asunto Ahora hay que recordar Que te va a faltar Un poco más de un mes O un mes Para que Arranquen las Arranquen las campañas Propiamente Entonces hemos visto Un poquito Que se han movido Con bajo perfil No solamente ellas Sino también Claudia Sheinbaum Es cierto Es cierto Así es que todavía Un poquito de paciencia En el Estado de México Es en donde ya Le están diciendo A la gente Que tenga alguna discapacidad Que se puede registrar Para recibir La pensión Para el bienestar Para personas Con discapacidad Es universal El programa Está dedicado A personas Con alguna discapacidad Y otorga Dos mil Novecientos Cincuenta Pesos Bimestrales Disponible Para personas De treinta A sesenta Y cuatro Años El registro Concluye El próximo Treinta Y uno De octubre Los interesados Deben acudir A algunos De los módulos Del bienestar Que están En alguno De los 125 municipios Del Estado De México Le piden solamente Su identificación Oficial vigente Su CURP De reciente impresión Acta de nacimiento Legible Comprobante De domicilio No mayor a seis meses El certificado De discapacidad Emitido por alguna Institución Pública De salud Un número De celular Para darle seguimiento Al trámite Ya lo saben Muy bien Este Oigan Sequestaron a tres Encuestadores De Morena ¿En dónde creen? Pues en Chiapas Veníamos hablando De Chiapas Bueno Fueron secuestrados Y dos Fueron asesinados Y todavía Una persona Que está Desaparecida Están encuestadores No serán gente Muy mayor Seguramente Y hubo un pronunciamiento Por supuesto En Morena Para exigir Que los devuelvan Con 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 vida O que devuelvan Al que secuestraron Con vida Los secuestraron Desde el sábado Sí 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 Pues Sí En efecto Todavía Mario Delgado Decía que No habían Encontrado A este Encuestador Lo sigue Buscando Y lo más Chistoso Pues no es chistoso Esto No debería Serlo Más bien Es lamentable De hecho Que exijan ¿No? La aparición Con vida Y que Pues a quién Le exigen Pues ellos Son los que Volvían Exactamente Eso Exactamente No lo dije Pero No sé por qué No lo dije Pero ¿Por qué Dije que tú Lo dijeras? Muchas gracias No Pero sí Así justo Eso pensé Pues sí Pero bueno Si no fuera Trágico Sería risible No Sí Qué raridad Este El Papa Francisco Le Va a ver Un sinodo Pues se van A reunir Este El Varios Obispos De Alemania De Estados Unidos Incluso en México Juan Sandoval Yñiguez De Guinea Y de China El 10 de julio Le enviaron una carta Al pontífice Empleando el esquema De la dubia Las preguntas Que fue respondida Por el pontífice Al día siguiente Y se ha publicado Ya por parte Del Vaticano Las respuestas Al pontífice A través De la web Del dicasterio Para la doctrina De la fe El caso es Que Una de las preguntas Que le hacían Tiene que ver Con la bendición De las uniones De personas Del mismo sexo La sinodalidad Como dimensión Constitutiva De la iglesia La ordenación Sacerdotal De la mujer Y también El arrepentimiento Bueno Sobre la bendición Esto fue lo que Trascendió Más Sobre la bendición De uniones Del mismo sexo Ellos preguntaron Si esta práctica Generalizada De bendecir Las uniones Entre personas Del mismo sexo Concuerda Con la revelación En el magisterio El papa Parece abrir la puerta Y dice que Si bien solo La unión Indisoluble De un hombre Y una mujer Abierta a engendrar hijos Puede llamarse matrimonio Y la iglesia evita Cualquier tipo De rito sacramental Que pueda contradecir Esta convicción No se debe perder La caridad personal Y luego Más adelante Dice No podemos Constituirnos En jueces Que solo niegan Rechazan Excluyen Dice que La defensa De la verdad Objetiva No es la única Expresión de caridad Que también está hecha De amabilidad Paciencia Comprensión Ternura Y aliento Bueno Resumen rápidamente Y lo que sí hubo Fue una declaración Definitiva Sobre la imposibilidad Del sacerdocio Femenino Dice que Es difícil Aceptar que el sacerdocio Está reservado A los hombres Y no se podrán Reconocer los derechos De las mujeres En la iglesia Si no se comprende Que el poder sacerdotal Habla de función Y no de dignidad Y santidad La iglesia Tiene que en algún momento Evolucionar En esos sentidos Que está marcando La modernidad No le va a quedar De otra Sí En efecto Tiene que Abrirse Porque Si está perdiendo Muchísima feligresía Esa también Es una realidad Y pues Pues sí Al final de cuentas Tienen que abrirse Y tienen que purificarse También Y tienen que Y tienen que Sancionarse También Es decir Pues al final de cuentas Son seres humanos Es que No podemos Evitar De la naturaleza humana Por algo Es Somos seres humanos Y Pues también Tendrían que castigarse No taparse ¿No? Pero Es otro asunto En fin Pues creo que Nos vamos a lo que sigue Blanca Sí Nada más déjame decir Que Fueron impresionantes Las inundaciones En Nueva York La semana pasada Las vimos Fueron tremendas Impresionantes De una sola lluvia Que cayó Terrible Terrible Y hay declaraciones Muy interesantes En el sentido De que Dice La gobernadora Katy Hochul Que la crisis climática Empeoró El problema El cambio climático Dijo Los del transporte público Las viste Cómo la gente Salía con el agua Hasta la cintura Increíble No bueno Cuerpos Arrastrados Perdón Carros arrastrados ¿No? Leones marinos Que se salieron Del zoológico De Central Park Porque alcanzó Tal Fue tal El nivel del agua Que superaron Las rejas Y por ahí Dos o tres Leones marinos Andaban ya Turisteando En Central Park Y afortunadamente Después informaron Las autoridades Que solitos Regresaron a su espacio Fíjate nada más En realidad Salieron a conocer A pasear Y se regresaron Pero de ese tamaño De ese tamaño Las inundaciones Sí Servicios de transporte Metro Aeropuertos Quedaron Estuvieron en estado De emergencia Durante las inundaciones 18 millones de personas Estuvieron en alerta En las ciudades De la costa De ese país Y bueno Ya los servicios De transporte Este domingo Se regularizaron Pero fue el viernes Que estaba todo aquello Terrible Todavía en estado De emergencia Perfecto Pues ahora sí Ahora sí Las buenas Del equipazo Como siempre Muchas gracias A nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado Por el trabajo De todos los días Para las buenas Del equipazo Vamos a comenzar Con la primera De ellas Esta buena Del equipazo Es para celebrar A la fotógrafa Mexicana Graciela Iturbide La cual Va a recibir El premio De la Academia De Bellas Artes De Francia Graciela Iturbide Nació el 16 de mayo De 1942 Fue galardonada El viernes pasado Con el premio William Klein De la Academia De Bellas Artes Francesa Por su carrera Que la ha convertido En un ícono En América Latina Ella decía yo Nació el 16 de mayo De 1942 Y a lo largo De más de cinco décadas Ha creado imágenes Con un enfoque Documental En su trayectoria Por ejemplo Ha hecho retratos De los Seri Del desierto De Sonora De las mujeres De Juchitán Además ha participado En proyectos Fotográficos De las comunidades Originarias De nuestro país Siempre prestó Una atención Casi espiritual A los paisajes Y objetos La fotografía Es para ella Un ritual En el que se esfuerza Por captar La parte más mítica Del hombre Es lo que puede leerse En el comunicado De la Academia De Bellas Artes Francesa Pues la galardonada Evidentemente Bien merecido Se lo tiene Y esta Pues es Evidentemente Dice Ah, dice Carmen Castro Graciela Iturbide Tiene unas fotografías Muy bonitas Dice Muy merecido Su premio Pues sí Precisamente Una buena Del equipazo Dice Carmen Castro Muy fotográfica Y artística Muchas gracias Vamos Por la siguiente Buena Del equipazo Se trata De Juan Manuel Jiménez Él tiene 11 años Y ya es estudiante De Derecho En Coahuila Comenzó su carrera Universitaria En una edad temprana Pasando con éxito El examen De admisión Y además Acreditándose Educación Básica Media Encontró Por supuesto Desafíos Pero desde luego Es un niño Súper dotado Ha disfrutado De la experiencia Y se ha adaptado Bien a las clases Su madre Notó desde temprano Que tanto Juan Manuel Como su hermano Mayor Alfredo Eran diferentes Al comprender Rápidamente Lecciones Y resolver También Desde muy chiquitos Ecuaciones Algebraicas Que nos enseñan Juan Manuel Eligió estudiar Derecho Porque admira A su madre Que es abogada Y quiere tener Una experiencia Similar Dice que quiere Obtener una beca Para un intercambio Al corto plazo Y a largo plazo Especializarse En Harvard O en Oxford Ha visitado El Congreso De Coahuila Se ha interesado En la posibilidad De convertirse En diputado En el futuro No, pues creo que Era súper dotado Ay, me siento Tanto sus padres Como la Facultad De Jurisprudencia Han tenido que adaptarse A sus habilidades Y necesidades especiales Como les decía No es el único Súper dotado En su familia Porque su hermano Mayor Alfredo Estudia ingeniería En mecatrónica Bueno Pues ahí tienen A veces se dan Estos fenómenos De familias De súper dotados Es increíble Pero sí Sí sucede Una Sí como no Claro que sí Una Otra buena Del equipazo Dice Carmen Castro Muy talentosa Sí como no Vamos con esta otra buena Del equipazo Pero yo creo que vale la pena Que la vayan viendo También Porque creo que aquí La podemos estar viendo De eso se trata La realidad es que Ahí la tienen Esto de lo que se trata Es de relebrarle El gesto A la afición Atlista Que ayudó A un aficionado Del Puebla A que le dieran Una playera Regularmente Pues lo que nos enteramos O lo que vemos Es que se están peleando ¿No? Se pelean entre Los rivales Bueno pues aquí El Atlas Le había metido Creo que una goliza Al Puebla Entonces de alguna O de otra manera Pues por eso No estaban enojados Los del Atlas Eso podemos decir Y el del Puebla Pues se quedó Hasta el final A pesar de la derrota De su equipo Su equipo ya Cuando se estaba yendo A los vestidores Pues él quería Que le dieran Una playera Y los hinchas Del Atlas Se pusieron a gritar Precisamente Para que uno De los jugadores Del Puebla Se acercara Y le diera Precisamente La playera Que tanto estaba buscando El fanático Del Puebla Pues los del Atlas Apoyando al del Puebla Y al final Vean ahí Se quita la playera Uno de los jugadores Se la lanza Y aunque haya perdido Su equipo Pues este ya se fue contento Con su playera De su equipo Aunque haya perdido Frente al Atlas Y se fue contento Además porque los mismos Del Atlas Le ayudaron a conseguirla Está bien bonita Está bien bonita la nota Porque todos hacen uno ¿No? Y era además Estaba en medio De puros rojos De puros Sí, es que es lo que Estaba en medio De puro enemigo Eso es muy raro Que se vea Y le ayudaron Entre todos A conseguir su playera Está muy bonito A conseguir su playera Pues sí Pues esta definitivamente Dice Carmen Castro Es una buena Del equipazo Futbolera Y amistosa Porque el deporte Debe ser símbolo De unidad Y buena voluntad Efectivamente Carmen Bueno Girona Resulta que en el estadio Montilivi Está en Girona El mejor encuentro Que se dio Además del partido Entre el Real Madrid Contra el Girona En el estado En ese estadio Fue el mejor Encuentro que se dio Fue un concurso De perritos Durante el medio tiempo Sí ¿Por qué? Bueno Resulta Que este es el primer Estadio Pet Friendly Del mundo En el 2022 El Girona Regresó a la primera división De la Liga de España Y con él Una iniciativa En pro de los animales La más importante Lo más importante Permitir la entrada De las mascotas Al estadio Como si fueran Un aficionado más Con sus dueños Aunque deben cumplir Algunas reglas Entre ellas La educación Aquellos que quieran Visitar el estadio Junto con su perro Tendrán que hacerse Responsables En todo momento El animalito Debe usar bozal Para garantizar La seguridad De todos los asistentes Pues la intención Es no incomodar A aquellos que no son Amantes de los canes Este Además Para enseñarles Comportamiento Deben llevar a las mascotas Con un entrenador Para asegurarse Que el animalito Puede comportarse Entre un tumulto De gente Que no se va a estresar Y va a tener Una reacción Inadecuada Los que sean agresivos O no sepan comportarse Pues se quedan Fuera del inmueble Este Y los demás Pueden entrar Y que Pague con Los aficionados Al fútbol Que su esposa No los quiere acompañar Pues yo sé Que el Bobby Siempre va a acompañarme A donde yo quiera Y si tú no quieres Ir al fútbol El Bobby Sí se va conmigo Al fútbol Y ya Tiene su carnet Porque tiene que hacer Un carnet De soci animal Y ya Con el Bobby El marido A ver el fútbol Y la mujer Se queda bien tranquila En casa Sin necesidad De ver el fútbol Si es que no le gusta Si le gusta Se van los tres ¿Verdad? El caso es que La iniciativa Es muy bonita Además obliga Que la gente Pues eduque También a los animalitos Que cada vez Están más con nosotros En todos lados Esa es la verdad Están participando más Del horroroso mundo Mundo Humano Pero al mismo tiempo Tampoco ellos No están tan solos Los perros Concretamente los perros Son animales de manada Entonces es Entre dejarlos en casa Solitos Ellos que son de manada O llevárselos Pues ¿No? Hay quienes Más llevárselos En fin Pues esa es la historia El carnet Que le dan A cada persona A cada Tutor Va personalizado Con una foto De cada amigo peludo Con un descuento Del 10% En mercancía exclusiva Del club Como collares Comederos Ropa Hasta arriba Así como ya vimos Concursos Dice Carmen Castro Este es una buena El equipazo Muy perruna Y amigable Seguramente algún perrito Se les va a escapar Para ir a la cancha Por el balón Y mostrar sus dotes Futbolísticas Oye Algún día puede pasar Claro que sí Muy bien Ya tengo lista La primera Blanquita Para que nos Platiques del asunto A ver Aquí está el video Sucede en Monterrey Los vecinos Adoptaron Adoptaron Entre comillas A un osito Ozote Ozote Monterrey Son cada vez Más frecuentes Por aquí Nos saludaba Alguien desde Monterrey Nuestro amigo Déjame lo busco Déjame lo busco Salvador Salvador Hernández Allá en Monterrey Desde donde nos saluda Salvador Hay cada vez más Avistamientos De osos De estos osotes Que son pacíficos Son muy tranquilos Pero si se sienten Amenazados Naturalmente van a reaccionar Los vecinos Los han adoptado Ante los avistamientos Y que hacen Hace mucho calor Les ponen agua E incluso Les ponen alimento Ahí se ve una patrulla Por ahí Por momentos En el video Se ve una patrulla Que seguramente Lo que hacen No es vigilar Que el oso No se robe nada Ni mucho menos No Sino que la gente No se le acerque Al animalito Precisamente para que no haya Ningún tipo de problema Y el oso toma su agüita Y se va Bien tranquis ¿No? Está bonito Lo adoptaron Otra vez Los animalitos Que cada vez conviven más Con los seres humanos ¿No? Y bueno Este es otro Que también nos demuestra Hijo Lo increíble Lo increíble Lo increíble Que pueden ser O que son De hecho Los animalitos Y lo puedo abrir En No En este Lo quería abrir En TikTok Que es donde estaba Originalmente el video Pero mejor Lo saco Desde aquí Porque Si no me pasa Que se va Bueno Este es el último Con este Les prometo Que ya nos vamos Es que José Antonio Con los peinados Nos la pone Rete difícil Pone muchos Muy buenos Ahí está La mujer Vamos a ver Si ahorita Corre desde el principio La mujer Llega Con su mascota Con su perrito Con una gorra Con una cachucha Pero ella Tiene cáncer De repente Se quita La gorra Y el animalito Se le queda viendo Así con Con cara de ¿Qué te pasó? Y no Como que no entiende Reflexiona un poquito Dice ¿Qué pasó aquí? Y entonces Dice Ah Ya entiendo Bueno Estoy Haciendo el diálogo Interno del perro Y la abraza Y ella Esa es la historia De este video ¿Tienes apagado Tu micro Charlie? ¿Por qué no te dejo? Si desea yo Que hermoso video Hermoso el perrito Con esto nos vamos Con una sonrisa A dormir Dice Carmen Al final de cuentas Es el ceravita Del oso Así de Monterrey Y el humano Llegó a donde ellos Han vivido Siempre que respetar La naturaleza Y convivir con ella Y hay que saber Y hay que saber Y hay que saber hacerlo También Porque entraña Perigos para nosotros Naturalmente Qué perrito Los relatos Los relatos de Marta Yo tengo una visita Les vamos avisando Les vamos avisando El próximo jueves Se los recordaremos Y el miércoles En entrevistas También Por supuesto que sí Por lo pronto Nos vemos el miércoles A las entrevistas A las 21 horas Y el jueves también En nuestro jueves Redondo Con el mariachi ninja Por supuesto que sí Bueno Y ya los dos amigos Pásenla Súper bien Y no se les olvide El equipazo Somos todos Quédense mucho Bye